Hola chicos y muy buenas, un lunes más y un vídeo más sobre marketing para fotógrafos Hoy vamos a hablar sobre cómo organizar bien tus packs fotográficos Los packs fotográficos son el paquete de servicios que tú ofreces por un cierto dinero Entonces se llama pack porque estás empaquetando ciertos servicios en un pack Y luego puedes tener otro pack con otros servicios o los mismos pero ampliados por más dinero Y luego tercer pack, cuarto pack, quinto pack, lo que sea Para darte una idea un poco más práctica de esto, yo tengo varios packs Tengo tres, tengo tres packs No ofrezco packs de vídeo para particulares Por ejemplo para bodas o eventos de este tipo no ofrezco packs Vamos a corregir un poquito la luz Para darte una idea un poquito más práctica, yo tengo tres packs Y los tres son para fotografía y para particulares ¿Por qué? Pues porque cuando trabajo con empresas ya es muy distinto, es muy relativo El tiempo que hace falta para hacer un trabajo y tal Entonces mis packs para fotografía son tres y los tres son solamente para fotos Cuando hago vídeo de bodas o de eventos es porque trabajo con otra persona Para sus clientes y no para los míos Para mis clientes nunca trabajo con vídeo porque no me quiero dar a conocer demasiado con el tema del vídeo Aunque en realidad este año por ejemplo he hecho más vídeos, no de bodas, pero en general más vídeo que fotografía Entonces mis packs son tres El primero es por solamente hacer las fotos y entregarlas Este primer pack incluye que yo me voy a ir a un sitio No es cuestión de horas En mi caso por ejemplo no lo hago por horas, lo hago por evento Entonces yo voy, empiezo cuando empiece el evento Cuando se trata de una boda, empiezo cuando empieza a prepararse la novia Luego el novio, luego tal, cual, cual Y cuando acabe todo, digamos si es una boda pues después del baile Yo recojo y me voy a casa, edito las fotos y las entrego Las entrego normalmente no en CD porque vivimos en siglo XXI Y hay formas mucho más prácticas y rápidas de entregar el trabajo desde mi perspectiva Entonces yo envío mis trabajos a través de internet utilizando WeTransfer o algo así Bien, el primer pack incluye solo esto ¿De acuerdo? El segundo pack ya es un poco más completo Yo intento evitar el primer pack Y esto es de lo que te quiero hablar Te quiero hablar de cómo estructurar Estoy mirando ahí porque ahí tengo la chuleta Te quiero hablar de cómo estructurar tus packs para conseguir lo que tú quieres realmente ¿No? El primer pack es este Pero yo no quiero vender el primer pack El primer pack lo quiero vender si no hay otra opción ¿Sabes? Si no hay otra opción El segundo pack es el que realmente me interesa Es el pack, digamos, completo para boda Que incluye dos fotógrafos Álbum Normalmente uno Y lo mismo en cuanto a tiempo Pero no hay otras diferencias Prácticamente lo que es más caro Porque incluye otra persona A la que hay que pagarle Para que haga el trabajo Incluye la producción del álbum Que es el diseño Y luego la producción Ahora Yo cobro por el diseño Y por la producción Pero luego Si quieren más copias del mismo álbum Ya no cobro por el diseño Porque el diseño está hecho Cobro solo por la producción Prácticamente Lo que me cobran de sal digital Por hacerlo y enviarlo Pero todo está estructurado De forma muy práctica Por ejemplo No entrego CDs No entrego pendrives No entrego personalmente el álbum Porque la gran mayoría de las veces Mis clientes no viven al lado Viven en la otra punta del país O incluso en otro país Por lo cual Fíjate Las fotos las entrego a través de internet El álbum O cualquier cosa física Cuando yo hago el pedido del álbum Directamente pongo la dirección del cliente Y le llega a casa Mucho más rápido Mucho más práctico Y fácil 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 Y el tercer pack Incluye lo mismo Que el segundo Pero incluye Por ejemplo Otros dos álbumes De la boda Pero más pequeños Para los padres Y incluye sesión Preboda Por supuesto Que la sesión Preboda También se puede contratar Para cualquiera De los dos packs anteriores Pero va aparte Si la contratas En el tercero Y haces el cálculo Te sale un poquito Más barato Entonces ¿Cuál es la idea De estructurar bien tus packs? Primero La idea es Ofrecer todos los servicios Que puedas Seguro Segundo Hacer que el cliente Vaya Al pack de servicios Que a ti te interesa vender Más Y esto es algo Súper importante Y tercero Demostrar que es fácil Trabajar contigo Y que has pensado En todos los detalles ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué pasa? Pues que Por la estructura De los precios También Si haces el cálculo Sale mucho más barato Contratar el segundo Esta es la idea Esto es lo que yo Quiero conseguir Porque No es porque Yo cobro más Del segundo Yo no cobro más Del segundo Es más Probablemente Pierdo un poquito En cuanto a dinero Si calculas El tiempo que tengo Que emplear Y el dinero que gano Del segundo pack Pierdo Dinero ¿Pero por qué? Pues porque me interesa Ser el segundo pack Me interesa Ser el segundo pack Porque es el que mejor Me vende de cara al futuro En el sentido de que Es un pack mucho más completo Con el cual Los clientes Van a estar mucho más contentos Y van a tener Todo lo necesario Como recuerdos de su boda En formato De fotografía ¿De acuerdo? Y esto De cara al futuro Me vende mejor Porque ellos Cuando invitan Sus amigos Sus padres Sus familiares Ellos ven Este tipo de pack Ven estos productos Ven el álbum Ven las diferentes Fotos De pre-boda De boda Lo que sea ¿No? Entonces Esto me vende a mí Mucho más Y por eso estoy dispuesto A perder un poquito De dinero Para acercar El precio Del primero Al segundo De tal forma Que el cliente Se decida más Por el segundo Porque de esta forma Yo hago lo que yo quiero A mí no me sirve de mucho Hacer las fotos Editarlas Y entregarlas Porque sí cobro más Pero Digamos que No me siento Como que he hecho Un trabajo completo Y ese es el motivo Por el cual quiero Empujar a los clientes A por el segundo pack Y también Si un cliente Está dispuesto A pagar Lo que cobro Por el segundo O el tercer pack Lógicamente Se gastará más dinero En mí Pero eso también Significa que se ha gastado Más dinero En la preparación De la boda La preparación De la boda Que incluye El tipo de restaurante El tipo de De comida Todo lo que se verá En las fotos Y puede hacer las fotos Mejores O peores Porque Si el restaurante La sala O la ceremonia Está en un sitio Con una luz Malísima Por muy mago Que seas tú Por muy buen Fotógrafo que seas No puedes sacar Este sitio Bonito ¿De acuerdo? Entonces Es súper importante Tener esto en cuenta Si Si contrata un pack Más caro Automáticamente Mis fotos Van a ser mejores Porque la iluminación Va a ser mejor La decoración Va a ser mejor Claro Si cobras 300 euros Por una boda Es muy probable Que la decoración Sean flores Artificiales Por ejemplo ¿No? Ahora La diferencia La diferencia entre esto Y flores de verdad Es muy grande Y en las fotos Se nota Y la preparación La organización Y todo Todo de labor Entonces Yo siempre intento Vender mi pack Más caro No el más caro Sino el mediado El mediano Pero más caro Que el primero Para también filtrar El tipo de clientes A esto me refiero Cuando digo De estructurar bien Tus packs De servicios Pero de la misma forma Que te estoy hablando De bodas Esto es 100% aplicable A sesiones Particulares A trabajos corporativos También Aunque yo no tengo Precios Públicamente Puestos Para trabajos Corporativos Y cuando Pido un presupuesto Este presupuesto Depende Proporcionalmente De lo que es El tipo de trabajo De cuánto tiempo Me voy a llevar Cuántos viajes Tendré que hacer Hasta qué punto Este trabajo Me puede aportar Algo para el futuro De todo esto Depende el precio Por lo cual No lo tengo Públicamente Puesto en ningún sitio Y no hay un precio fijo No me puedes llamar Y decirme Cuánto me cobras por esto Si quieres que te dé Una respuesta Probablemente Te diría algo El doble de lo que Normalmente cobro Para asegurarme De que todo va a estar bien O para echarte para atrás Para que no me contrates Porque si Si no tienes La paciencia De explicarme En qué consiste el trabajo Y quieres que Con decirme Pues Necesito esto Cuánto me cobras Es que no te lo tomas Lo suficientemente en serio Por lo cual No quiero trabajar contigo Entonces Todas estas estrategias Las tienes que pensar A la hora de Estructurar tus packs Y diseñarlos Yo personalmente Prefiero poner Los precios De cosas Que pueden ser Bien calculadas Y fijas Como por ejemplo Lo que es una boda Prefiero poner Los precios públicos De forma que la persona Pueda verlos ¿Por qué? Pues porque así No me van a llamar Y no me van a escribir Correos Y no me van a perder El tiempo Gente por ejemplo Que no puede Permitirse más de 500 euros Por su boda Para el fotógrafo Entonces a mí No me interesa Y a ellos No les interesa Porque ellos Me van a perder El tiempo Y yo les voy a perder El tiempo a ellos Entonces Quiero evitar esto Por lo cual Pongo mis precios O si me llaman Llego directamente Los precios De los packs Y si me dicen Esto es mucho Digo Bien Te recomiendo otro Y ya está Pero todo esto Es a través De la estructura De los packs Así que Piénsalo bien En profundidad Y te recomiendo Ponerlo en tu página Si no quieres poner Los precios No pongas los precios Pero bueno Yo personalmente Creo que es lo más práctico Poner directamente Los precios Porque también Los El contenido del pack Está muy relacionado Con el precio Que ofreces Por el cual Es mejor que esté El precio Para que funcione Psicológicamente Lo que tú quieres Que funcione ¿De acuerdo? Este ha sido El video para mí Chicos Nos vemos El próximo lunes Con otro video De marketing Pero El resto De los días De la semana Podéis esperar Otros videos Míos Sobre fotografía Reviews Consejos Y todo tipo De fricaras Que se me Van a ocurrir Para grabar Y compartir contigo Pero por favor Comparte este video Si ha podido aportarte Algo a ti Seguramente estarás En algún grupo De Facebook De fotógrafos En alguna asociación O lo que sea Compártelo con tus amigos Para que ellos También puedan Pensar Y reflexionar En estos temas Y convertirse En mejores fotógrafos Y conseguir Más clientes De la forma Que ellos realmente quieran ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente video Chicos Y hasta la próxima Chao